Una madre llega a una carretera, lleva flores en la mano. Ya nadie recuerda aquella primavera, conductores. Enfrentados, así me acuerdo yo de ti, y del verano que cortamos, asumo todo el daño que he causado. Vamos a olvidarlo. Una vieja gloria escucha la canción que le hizo millonario. Ahora come poco y bebe mucho ron. Ya no escribe, se ha olvidado. Así me acuerdo yo de ti. Y del verano que cortamos, asumo todo el daño que he causado. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Todas las semanas sueña el abogado con la cara del muchacho. Aquella mañana no estuvo inspirado. Pobre chico. Pobre chico condenado. Así me acuerdo yo de ti. Así me acuerdo yo de ti. Y del verano que cortamos, asumo todo el daño que he causado. Vamos a olvidar. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo 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 Gracias.